Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, le hacemos llegar nuestra voz de solidaridad a todas las víctimas del terremoto, de los dos terremotos de México y a las víctimas de Irma y de María. Resulta muy coincidente que 32 años después, el mismo día, haya otro terremoto de México y además muy coincidente que con los dos, con Irma y con María, se presenten dos terremotos. El primero menos funesto que este que está ocurriendo tan doloroso para todos, de modo que para las víctimas toda nuestra solidaridad. Y tenemos un tema muy preocupante. Desde la visita anterior del presidente Santos ya veíamos venir la narcotización nuevamente de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, que es funesto. Nos ha tocado Alfredo Rangel, que lo hemos invitado para el programa de hoy, senador del Centro Democrático, gran luchador contra todos los temas del narcotráfico, experto en la política internacional con Estados Unidos y experto en temas de seguridad. Se dice mucho que el tema de la negociación de paz frenó la persecución de los cultivos de coca. ¿Usted cree que eso es verdad o cree que es parte de toda la campaña electoral y de la oposición que ustedes en buena parte hacen? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Lamento que el doctor Gabriel Silva no esté aquí realmente para expresar el punto de vista gubernamental. Pero efectivamente... Sí, gubernamental sin ser del gobierno, ¿no? Sin ser del gobierno, claro, porque él es un amigo del presidente Santos, siempre lo ha sido, y en sus columnas de prensa y en sus manifestaciones de opinión pública se ha manifestado muy, muy amigo y muy defensor del gobierno. Bueno, supongo que también en estas materias. Pero para analizar este tema, Noemí, del narcotráfico en Colombia, pues lo mejor es uno... Primero, partir de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos que son tosudos, hay que registrarlos para empezar a analizarlos. Los hechos son muy claros. Mire, en el año 2001 había en Colombia 144 mil hectáreas de coca. En el año 2012 había 48 mil hectáreas de coca. O sea, se redujo prácticamente casi a una tercera parte durante el periodo de la seguridad democrática. ¿Qué pasó en el año 2012? ¿Cuál fue la estrategia fundamental de la seguridad democrática para disminuir los cultivos? Era la, digamos, la lucha contra el narcotráfico era una parte esencial de la seguridad democrática y combinaba una serie de estrategias. En primer lugar, un mensaje muy fuerte a los cocaleros y a los narcotraficantes de cero tolerancia. Y en segundo término, unos programas de sustitución de cultivos y de generación de ingreso para que los cocaleros que dejaban de sembrar coca y de tener su ingreso derivado de la coca tuvieran un ingreso inmediato. Fue el programa de las familias guardabosques que inmediatamente dejaban de sembrar la coca, tenían un ingreso del Estado para hacer unas labores ecológicas de guardar y preservar los bosques. Pero ¿y eso fue hasta el año 2012? Y eso fue hasta el año 2010, cuando terminó el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Inmediatamente se cambió toda la política. Inmediatamente empezó a cambiar la política y claro, digamos, la inercia del éxito de la política de la seguridad democrática duró entre el 2010 y el 2012. Ya a los dos años de iniciado el gobierno del presidente Santos, hubo un cambio sustancial en la política que empezó a reflejarse en los datos de las siembras de coca y de la producción de cocaína. Vienen dos hechos también para que lo analicemos completo, que fue la sentencia de la Corte Constitucional sobre la aspersión aérea, que entre otras cosas usted, me acuerdo, y Juan Manuel Santos y Gabriel Silva, que estábamos en la época del presidente Gaviria. Yo hice un esfuerzo inconmensurable para conseguir datos objetivos médicos, inclusive veterinarios, porque también se quejaban de los animales, del daño que se hacía y no fue posible encontrar comprobación. Yo me acuerdo que será también parte de la época. Y el otro hecho es la negociación de paz. Exactamente. ¿Cómo tanto influyó la negociación en su criterio y la sentencia de la Corte? Yo diría que hubo una decisión política, digamos que lo que explica de fondo este incremento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína en Colombia fue un viraje en la política. Los negociadores de paz y el presidente Santos se comprometieron prácticamente desde el inicio de las negociaciones que empezaron a discutir, era uno de los temas, de los cinco temas esenciales de la agenda de negociación en La Habana, se comprometieron a cesar las fumigaciones y a disminuir de manera sustancial. ¿Cuál es la prueba de eso? La prueba de eso es que empezaron, venían las fumigaciones en alza y después vinieron en caída prácticamente a desaparecer el año pasado, pues ya con el pronunciamiento de la Corte, en el momento en que se pronunció la Corte casi las fumigaciones estaban en cero. Pero hubo una discusión del candidato Pinzón, me acuerdo yo en contra de la sentencia de la Corte. Sí, claro, porque realmente la sentencia de la Corte es una sentencia como traída de los cabellos, la verdad. Solamente le doy este dato, Noemía, y a todos los oyentes, mire, el glifosato, la sentencia de la Corte se basa en el dicho de que el glifosato genera daños en la salud humana, deformidades, etcétera. El hecho tosudo, ahí también vamos a los hechos, es que el glifosato se utiliza hoy, se sigue utilizando y se ha seguido utilizando y siempre se ha utilizado para combatir las plagas en los cultivos de café, de palma, de maíz, de arroz, frutas, verduras. Bueno, no debe ser bueno de ninguna manera. Pero no se ha comprobado, no se ha podido comprobar que produzca esos daños en la salud humana, que dicen la Corte y el ministro de Salud. El hecho es que hoy se sigue utilizando el glifosato, entonces la situación bien paradójica es que resulta que en Colombia el glifosato produce cáncer cuando se utiliza para combatir los cultivos de coca, pero no produce cáncer cuando se fumiga el maíz o el arroz. Pero el ministro de Salud, que es un hombre serio, Alejandro Gaviria, no puede inmiscuirse en los temas agrícolas, sí puede inmiscuirse en los temas de salud humana. Desde el punto de vista de salud, claro, pues él tomó unos estudios, unos pronunciamientos de alguna enta internacional que señalaba que el glifosato podía presentar tanto riesgo para producir cáncer como tomar en exceso café o las personas que trabajan en las peluquerías en contacto con algunos químicos. Nos toca hacer una pausa y continuamos. Claro que sí. Bueno, pero la prueba de que las negociaciones sí tienen que ver con el incremento de los cultivos, ¿cuál es? Bueno, en los acuerdos de La Habana quedó claramente establecido que en adelante las erradicaciones de coca iban a ser voluntarias, graduales, concertadas y manuales. Es decir, el gobierno va a hablar con los cocaleros y con ellos concerta una erradicación. Pero atendiendo la sentencia, no a Timochenko y a su gente. No, está escrito, está escrito en los acuerdos de La Habana, está escrito. La pregunta es si no es atendiendo. Y el gobierno se preservó, digamos, como el derecho, pero eso es absolutamente, digamos, como un canto a la bandera, de fumigar en caso de que sea necesario. No sabemos con qué va a fumigar. Tiempo pasa y es tan importante su presencia acá. Usted acá conoce bien la política de los Estados Unidos. ¿Es posible una desertificación para Colombia o son las famosas, no me amenaces, para que nos pongamos las pilas, que además desafortunadamente la presión, cómo funciona, que a veces da vergüenza. A ver, la opinión pública se puede dividir en torno a la figura del presidente Trump y de su gestión. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que el presidente Trump cumple lo que dice. O sea, no hace anuncios por chicanear, como se dice popularmente, o simplemente por lanzar un globito y hacer una advertencia a ver qué pasa. Si él está hablando de la destrucción total de Corea del Norte, ojalá que no se llegue a eso. Ojalá que no se llegue a tanto, pero eso también depende mucho de Corea, ¿no? Que está en una actitud absolutamente burabucona, amenazante, derretadora, absolutamente irresponsable frente a la seguridad de países como Japón, pues que es un aliado absolutamente importante para Estados Unidos. ¿Ya cree usted? ¿O si realmente le pone las pilas del gobierno? Va a depender, depende, depende de los resultados reales y comprobables y verídicos del cambio de actitud del gobierno del presidente Santos, que a última hora, ya cuando el gobierno de Estados Unidos, o mejor, el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque el anterior gobierno del presidente Obama se había hecho el de la vista gorda con el tema, aunque nosotros le habíamos advertido aquí al embajador y a funcionarios de Estados Unidos y a parlamentarios de Estados Unidos, ¿cuánto era el incremento de la coca y de la producción de cocaína durante estos años? Es que se ha triplicado la producción de coca, de siembra de coca, y se ha cuadruplicado la producción de cocaína. Y la relación de ustedes con los senadores y con el gobierno de los Estados Unidos para denunciar ese tipo de hechos en Colombia, es criticado, influirá esa relación positiva o negativamente en las próximas elecciones, es decir, este incremento de los cultivos, ¿cómo funcionará para qué lado? ¿Cómo lo está viendo la gente que vota? A ver, yo creo que la gente que vota en Colombia está absolutamente preocupada por este incremento del narcotráfico, es que los colombianos ya hemos vivido en carne propia durante décadas el narcotráfico, y sabemos qué es lo que significa el narcotráfico, más violencia, más crimen, más inseguridad, más corrupción, más contrabando, más desestabilización, decadencia moral, consumo, y el consumo que es lo nuevo, digamos lo novedoso con relación a las viejas épocas, después de los carteles de Medellín y de Cali, es que ahora el consumo está disparado en Colombia. Entonces ya el problema del microtráfico alrededor de los colegios y de las escuelas, pequeñas mafias, ollas del microtráfico, están afectando ya directamente a la niñez colombiana. Pero el tema electoral no impedirá que se analice el tema con mayor profundidad de todos los lados. Esperemos que no, esperemos que el gobierno en primer lugar se ponga serio con este tema, y que todos los partidos entiendan, y los candidatos de los partidos entiendan que este tema es un tema de interés nacional, que aquí no podemos ponernos de bravucones con Estados Unidos a decirle no, pero es que el problema es suyo porque allá hay mucho consumo. No, aquí hay un problema de oferta grave, gravísimo, derivado de estos acuerdos de paz, que han triplicado la producción de coca y cuadruplicado la producción de cocaína. También se señaló a México y a Venezuela. Claro, pero aquí el problema, digamos, con estos acuerdos de paz es que mandaron un mensaje absolutamente perverso a los cocaleros, porque les dijeron prácticamente, campesino que tenga coca será destinatario de las ayudas oficiales, tendrá que sacarro y beca, por decirlo así. Y el que no tenga coca no tendrá acceso a eso, entonces los campesinos se dedicaron a sembrar, y esa fue la bandera de la FARC, multiplicar los cultivos de coca. Una cosa que me parece muy grave es que sin pasar por la JEP, pues se hayan presentado narcotraficantes ya en listas, es decir, el aprovechamiento para amnistiar al narcotráfico. Pero aprovechando que los acuerdos de coca, los acuerdos de La Habana, los acuerdos de La Habana, pues amnistían prácticamente también al narcotráfico, porque se considera un delito ligado, conexo al delito político, entonces es amnistiable. Y garantizan la no extradición, entonces claro, muchos narcotraficantes que están libres o presos y en vía de extradición, le pagan a la FARC y la FARC aceptan ese trato para incluirlos en la lista de desmovilizados, ahí tiene que haber muchos responsables de la FARC. Tenemos que hacer otra pausa y ya casi nos toca entrar a conclusiones, le mira que viene usted solo y sin embargo apenas se tocan los temas. Alfredo, bueno, pero por la amistad vieja que tenemos, senador, usted cuando le dicen senador, ¿se siente orgulloso de ser senador o todo lo que pasa en la clase política le da a veces como vergüenza? No, yo me siento muy orgulloso de ser senador, de haber sido elegido con unos votos absolutamente limpios, voluntarios, transparentes, por ser parte de una bancada de la más honesta, la más puntual, la más trabajadora. Bueno, bueno, volviendo al tema, porque si no nos hace aquí limita campaña para el Senado. Bueno, el tema de la legalización de la droga, pues que además lidera el presidente Gavir, el presidente Fernando Enrique Cardoso de Brasil y otras personas muy autorizadas, a algunos les muestra como un camino para librar estas batallas contra los cultivos de coca y de otros alucinógenos. El gobierno hace unas propuestas, usted que es veterano en esas materias, ¿qué considera que realmente como colombiano debería ser el gobierno actual, el próximo gobierno para combatir ese dolor, esa tragedia? En primer lugar, no enviar mensajes equívocos, ambiguos a la opinión pública, a la juventud, a los cocaleros. Esos mensajes como a medias tintas del presidente Santos en procura o en favor de la legalización no son convenientes. Es que Cundinamarca no es Dinamarca, o sea, pueden pensar en legalizar la droga en Holanda o en Dinamarca, pero aquí en Colombia el tema de la droga es un problema de seguridad nacional. El narcotráfico es lo que ha estado detrás como combustible, mejor, de todas las violencias del paramilitarismo, de las guerrillas. Pero si fuera una política multilateral. Pero eso es soñar con el deseo, esperar que Estados Unidos de un momento a otro vaya a cambiar su posición de siempre, de décadas, y ahora se alindere en favor de la legalización, es una ilusión. Pero saliendo de la cárcel del pensamiento, atreviéndonos a pensar qué servirá para combatir estos cultivos de coca que nos están inundando Colombia. No, yo pienso, digamos, en el interés inmediato de los colombianos, es reducir al mínimo los cultivos de coca y reducir al mínimo. ¿Cómo? No, aplicando las recetas que ya fueron efectivas en el pasado. ¿Qué se hace con la asistencia de la Corte? Fumigación, erradicación forzosa de manera masiva, programas de sustitución de cultivos serios, programas guardabosques que le generen a los campesinos cocaleros ingresos de manera inmediata, unos programas muy audaces y efectivos para prevenir y disminuir el consumo de drogas internamente. Y la situación de Venezuela, donde hay tanto narcotráfico y corrupción en el poder, entonces, eso no facilita... Es que prácticamente hoy la frontera de Colombia con Venezuela en el norte de Santander es tierra de nadie, mejor dicho, tierra de los narcotraficantes. Por allá sale toda la coca del mundo que es recibida por los carteles de la coca en Venezuela, el cartel de los soles que involucra al generalato de las fuerzas militares... Bueno, no a todos, pero a la mayoría o buena parte de los generales de la Fuerza Armada de Solana. Y a la familia presidencial también. Y a la familia y a los líderes políticos de Venezuela, a buena parte de los líderes chavistas. En fin, es un problema grave. Lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera. Y la cooperación... Bueno, y qué hacemos... Recuperar... Recuperar la frontera con esa situación de hambre y horror que vienen los venezolanos y no los abrazamos ayudando. Recuperar la frontera para el narcotráfico. Y abrir los brazos para que todos los venezolanos que requieran de una ayuda humanitaria en Colombia la obtengan. Y los colombianos somos solidarios. Pero es muy difícil las dos cosas. No, no es tan difícil porque las zonas de tránsito de las personas que vienen huyendo de la dictadura, de la represión, del hambre en Venezuela, son unos corredores determinados y son distintos a los corredores del narcotráfico que están en la selva, prácticamente en la selva del norte de Santander. ¿Usted cree que el gobierno realmente tiene voluntad de erradicar y de frenar los cultivos? No, no lo hemos visto. Porque con el tema de Estados Unidos yo sí creo que ahora... Noemí, las cifras nos están demostrando que el gobierno no ha tenido la voluntad para erradicar los cultivos, ni siquiera de manera voluntaria. En el año 2010, el gobierno de entonces, del presidente Uribe, hizo esfuerzo para erradicar en el 70% de los cultivos. El año pasado, el gobierno del presidente Santos solamente en el 11% de los cultivos hizo algún esfuerzo de erradicación. El vicepresidente, el general Naranjo, que ha estado comprometido con varios gobiernos en esta lucha, ¿no será que él ayuda a buscar caminos de solución? A ver, la verdad, hicimos un debate en la Comisión Primera del Senado sobre este tema, y ya asistió el ministro de Defensa y los principales mandos militares y policiales. Yo casi que los esculpaba a ellos, les decía, bueno, ustedes finalmente son ejecutores de una política, tanto el ministro de Defensa como los comandantes de las fuerzas militares y de la policía. La responsabilidad principal está en quien tomó la decisión política de suspender la fumigación, primero rebajándola casi a cero, después buscando un argumento ahí del traído de la manga para decir que el glifosato produce cáncer, y disminuir casi a nada la erradicación forzosa. Las fuerzas militares han sido probadamente eficaces en la lucha contra el narcotráfico, más que ninguna otra del mundo, pero si le dan la orden de no hacer nada, pues se quedan parados. ¿Usted no tiene ninguna preocupación con los químicos cuando piensa en conciencia sobre el glifosato? Me parece que los que más devastación y más daño ecológico ocasionan los químicos con los cuales se produce la cocaína, que inundan los arroyos y las quebradas y los ríos de Colombia, y para sembrar la coca... ¿El abono o qué? No, 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 para transformar la hoja de coca en cocaína, utilizan cualquier cantidad enorme de químicos de un lado, y de otro lado la deforestación que se ha producido en las selvas de Colombia para tumbar el bosque y producir coca. Esos sí han sido los daños más funestos desde el punto de vista ambiental del narcotráfico. ¿Este será un tema de las elecciones del año entrante? Ya empezó, ya empezó a ser un tema. Y si el gobierno no produce los resultados que está anunciando y de pronto viene una desertificación de Estados Unidos, pues va a ser necesariamente un tema de campaña. Colombia está al borde de la desertificación y se ha vuelto a narcotizar la agenda entre Colombia y Estados Unidos, algo que no se veía desde hace 20 años durante el gobierno de Restos Aper elegido por el narcotráfico. Es muy grave lo que está ocurriendo, Dios quiera que encontremos caminos de solución, porque solo daño y perjuicio le trae el narcotráfico a Colombia. Muchas gracias.